amigos este es uno de los lugares que más me gusta aquí cerca de donde vivo hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy Indira y me voy a dar una vuelta y me voy a inventar un tema porque no puedes aprovechar este día tan bonito por cierto hoy es mi cumpleaños o sea ya pasó para ustedes pero como quiera se aceptan felicitaciones hoy te voy a hablar acerca de cinco cosas que me gustan de canadá que me fascinan si no te has suscrito suscríbete que en el día de hoy este vídeo va a estar muy muy bueno me acabo de levantar y esto es lo primero que veo qué bonito hoy amigos decidí salir porque el día está espectacular está bellísimo miren soleado la temperatura está en 5 grados y puedo pues hablar fácilmente con ustedes a veces el frío en la cara no me deja bueno amigos el tema que les voy a hablar hoy son cinco cosas que me gustan de canadá porque ok todo el mundo habla de canadá pero es bueno decir lo que le gusta a uno de este país bueno mi gente la primera cosa que me gusta de este país es la seguridad miren cómo estoy yo aquí miren casi no hay nadie y yo tengo una cámara y un teléfono en la mano la seguridad de este país el no sentirse amenazado son una de las cosas que atrae a muchos inmigrantes a este país y eso es algo muy bueno amigos cuando el país es seguro eso no quiere decir que no pasen cosas claro que sí pero no es la mayoría se vive con mucha tranquilidad y con poca violencia hay amigos me está dando calor de eso ustedes saben lo que es eso que me está dando calor y eso es raro aquí el tema de la seguridad es algo que me llamó mucho la atención señores principalmente cómo están construidas las casas que no tienen verja los patios pueden tener la cerca bajita te llama mucho la atención eso de cómo las casas están construidas con poca seguridad y la gente no tiene miedo o sea tú vives tranquilo sin la presión de que te pueda pasar algo miren amigos como esa casa tiene la puerta abierta y no pasa nada seguir caminando y vamos a ir a otro parque qué bonita casa miren amigos que aunque las casas tengan marquesina como quiera parquean los carros afuera al fondo mi gente tenemos el lago ontario miren qué bonito miren qué bonito ok amigos ya llegamos aquí al parquecito este es el parqueo miren amigos la segunda cosa que me gusta de este país es la libertad pero cuando hablo de libertad hablo de todas aquellas cosas que nos esclavizan todos los prejuicios este país está libre de eso amigos la libertad de la mente es una de las cosas más significativas para mí que tiene este país todo el mundo es igual todo el mundo tiene los mismos derechos hay libertad de expresión libertad de preferencia sexual la gente no te cataloga como rico o pobre como que tú vive en esta casa no aquí todo el mundo es igual amigo en todos los sentidos es libre mentalmente que es muchísimo más poderoso que cualquier otra cosa cuando un país es libre mentalmente se le tiene respeto a las otras personas independientemente de cualquier cosa es curioso amigos yo nada más uso dos zapatos en invierno unos tenis y unas botas de invierno y nadie lo nota no tengo que excusarme con nadie por usar la misma ropa puedo usar lo mismo la semana entera y nadie nota eso eso te hace libre verdad porque tú no tienes que gastar para demostrar todo el mundo es igual aquí me sofoqué necesito más ejercicio y amigos todo eso es lo que hace que este país sea tan maravilloso que sea un destino para muchas personas alrededor del mundo por la libertad en todo el sentido de la palabra la número 3 mi gente que yo he visto en diferentes lugares es la pasión que siente por su trabajo todo el mundo aquí hace un excelente trabajo el que le toque hacer el que le toque no importa la posición la gente es apasionada y hace las cosas correctamente te da el mejor servicio al cliente posible te hablan de una forma que cuando vas a un restaurante y pides una comida la camarera la gente que trabaja en las cajas o sea es lo que me ha tocado evidentemente como les dije siempre hay pero es la minoría amigos vamos a acercarnos al agua la cuarta cosa que me gusta de Canadá es el deseo que tiene la gente por ayudar bueno en estos días estaba yo en facebook y vi que una pareja de nuevos inmigrantes escribió que necesitaban algo no sé ropa comida y la cantidad de personas que les escribieron ofreciéndole ayuda diciéndole mira yo tengo esta mesa donde te encuentras escríbeme por privado que yo te la llevo es increíble mi gente aquí hay un ambiente de ayudar al otro al que más lo necesite cuando estás aquí ves que tantas personas se motivan por ayudar a los más necesitados entonces ese sentimiento te llega y quieres hacer lo mismo el año pasado yo tenía poca ropa de verano y mi vecina me dio muchas ropas de verano para que yo la usara tengo que estar bastante agradecida de este país porque han habido muchas muchas personas que me han ayudado emocionalmente con cosas me dijeron oye de ahí coge todo lo que tú quieras para tu casa lo que tú necesites y con el tiempo uno va adaptando esa actitud de ayuda porque realmente no hay una cosa que más engrandezca el corazón y que te haga sentir mejor que ayudar a los más necesitados eso es algo eso es una lección de aquí de Canadá que me ha impactado bastante como las personas tienen tanto deseo de ayudar a los demás Amigos será que todo el mundo tiene un niño dentro porque eso me está llamando a mí tírate de aquí Amigos la número 5 y lo que me tiene más enamorada e impactada es la naturaleza miren esto amigos como los canadienses cuidan el medio ambiente como cuidan su país aquí no hay una basurita amigos que bello país aquí no hay desperdicios miren esa familia ya amigos que vinieron también a disfrutar de este hermoso paisaje allá está mi esposo y a mí me encanta ahí dejé mi café espérense déjenme buscar el café aquí tengo mi café estos árboles amigos me ponen a reflexionar y a pensar de que aunque tú lo veas así totalmente secos ellos tienen la esperanza de que van a florecer de nuevo de que van a ser verdes otra vez y por eso me gustan tanto los árboles porque a veces pueden estar totalmente secos por fuera pero por dentro están vivos por dentro tienen el deseo de florecer nueva vez wow que poética profunda pero a veces me pongo un poco profunda amigos si ustedes me vean que me ría mucho yo soy una persona muy pensativa cuidemos nuestra naturaleza amigos porque es un regalo de dios hemos visto lo pequeño que somos y ese es el mensaje de la naturaleza son mucho más grande que nosotros mi gente a veces yo pienso que paisajes como estos es lo que necesitamos para respirar vivimos en un estrés constante mayormente en nuestros países de origen que estamos deseosos por esto por esta paz que se vive en este país definitivamente amigos este país cambia a las personas yo siento que me ha cambiado rotundamente lo único que difiero un poco con los árboles es que son estáticos obviamente tú dirás Indira pero obvio que ellos no pueden caminar no tienen pies nosotros tenemos pies y ese esa es una de nuestras ventajas que podemos caminar y seguir adelante ay tengo la cara reseca amigos este frío ay thank you honey thank you hablándole aquí al público inspirada a mí me gustan mucho las plantas amigos yo solía tener muchas plantas en mi balcón hablarles pensar quizás mucha gente se sorprenda porque yo estoy haciendo videos porque yo siempre he sido una persona muy reservada mucha persona realmente no me conoce ahora a través de estos videos para que queden quizás hasta después de que yo muera y vean conozcan algo de mí porque que he ganado yo con ser tan encerrada en mí misma una de las razones por la que yo hago video es porque yo trabajaba ventas en mi país y digo bueno pero si yo siempre he tenido que hablar enfrente de muchas personas todos los días porque no le hablo a los amigos y a la gente y al mundo de este bello país de esta historia que estoy viviendo aquí y es más por eso que hago videos eh para mostrarle a la gente motivar de que uno nunca sabe ya mi esposo me está llamando que lo amo entonces es una de las cosas que más amo de este país sean ustedes el juez bueno amigos gracias por haber llegado hasta aquí si te gustó el video suscríbete y dale like compártelo con tus amigos y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y